Para colorar el fondant, agarramos el fondant, el color, con un palillo, de todo poquitito. Vamos con el siguiente color, aquí yendo de claro a oscuro, para usar los mismos guantes. ¡Suscríbete al canal! Ese se hace más rápido, menos torciendo. Este lado, este lado, este lado. ¡Ay, qué bonito, psicodélico! Estos guantes están perfectos, me lavo los guantes de los colores y se quita perfecto. Este no me lo estoy aguadando, así. Tenemos un teflón, que es este. Voy a planarlo lo más que pueda con las manos, es más fácil. Esto de las empanadas, voy a usarlo para no tener esto. Aquí lo que está chipotudo es mi bizcocho. Están todas las marquitas que le hice. Nada más asomándolo un poquito, así acariciándolo. ¡Gracias! 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 Es como un vuelt. Tal y cual, es como jugar a la plastilina. Con un pincel nuevo y la tacita que me regaló la pilarica. Tomamos un poquito de agua, y nuevo y lavado, ¿eh? Y vamos a tocar todos los cruces para que se queden pegadas las perlitas. Perlitas de comida, ¿eh? Y aguas, porque también son bastante duritas, no saben romper un diente. Entonces, con cuidadito, que se les deshagan en la boca como caramelitos. ¡Tarán! Bueno, aquí siempre, siempre, con pinzas, para que toquen lo menos posible la comida con sus manos, ¿saben? Con los manos también, pero... ¡Tarán! ¡Está padrísima la idea! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias!